Música Diseñando constantemente accesorios como aretes, collares, pulseras, entre otros artículos, transcurría el día a día de las diseñadoras de Roel Joyería, antes de la pandemia. Ahora, dos meses después de estar cerrados, retomaron sus actividades, pero esta vez de manera más pausada. Esta empresa mantiene activas cerca de 30 mil referencias de joyas y accesorios, y con la pandemia, por primera vez en sus 19 años de historia, se vieron obligados a cerrar las puertas de sus tres bodegas y 24 locales en el país, parar la producción, las ventas y las exportaciones. Durante el cierre, sus pérdidas fueron del 100%. Ahora, con la reapertura del sector, han llegado al 30% de las ventas. De los 160 empleados directos que tenían, a 10 se les canceló el contrato por el cierre de dos de sus locales. La empresa cuenta con 70 mujeres cabezas de hogar, encargadas del toque artesanal en los diseños, quienes también se han visto afectadas debido a la disminución de la producción por el COVID-19. El tema económico, principalmente, ha sido como el detonante en el cual ha generado que despertemos en muchos aspectos. Dos meses sin recibir, digamos, ningún efectivo en ventas, completamente parados. Y, pues, el hecho de abrir, de empezar a movernos un poco y definitivamente ver que no llegamos a, digamos, a una producción estimada o a unas ventas estimadas, pues, realmente, digamos, que ha afectado. O sea, realmente sí es un proceso que ha afectado, pero que nos ha llevado como a traducir todas estas situaciones en mejorar las estrategias que estamos desempeñando. Piedra por piedra, sin perder detalle, ensamblando cada una en su lugar, como lo hacen con cada una de las joyas, así buscan los integrantes de Roel Joyería superar esta pandemia. Y mientras esta empresa continúa ensamblando diseños y estrategias, Rubiel Aguirre, en el barrio Las Casitas de Envigado, en el comedor de su hija, va tejiendo una a una las mostacillas de diferentes colores para fabricar aretes y pulseras que le permitían ganar su sustento. A ella, la pandemia también le enredó su tejido de mostacillas, trayendo consigo pérdidas totales. Este es un negocio familiar del que viven ella y su esposo, quien también le ayuda a tejer. Sus hijas son las encargadas de ayudarles a vender en sus sitios de trabajo. Pero con la crisis, solo han podido vender dos pares de aretes, cuando antes producían para la venta hasta 50 pares semanales. Los encargos no faltaban. Rubiela ya casi no teje y ve con nostalgia como su sueño se va quedando sin mostacillas e hilo. No obstante, su familia la anima a no desfallecer. Para mí, muy duro, porque al principio, pues, mis dos hijas vendían mucho, porque yo hago la... yo tejo y ellas me venden, porque yo para venderse no soy buena. Y entonces ellas me vendían y ya en este momento ellas ya... Ayer mi hija, una de mis hijas que me vendían, ya me entregó lo que tenía y me dijo, mamá, ahora no puedo ya venderle, llévese las cositas a ver si Sandra, que es ella mi otra hija, a ver si ella le puede vender algo, porque es que yo ya aquí encerrada no puedo salir ni nada. Entonces ya me queda muy difícil. Y a las amigas que les ofrezco, ninguna tiene plata, o sea, que ya ahora es muy, muy duro vender, porque sea que no pueden salir o las personas no tienen de dónde comprar. En la joyería y bisutería también se evidencian las dos caras de una misma moneda, de un sector que busca seguir brillando, ensamblando joyas en plata, bronce u oro, tejiendo y creando sueños, destellos que permitan ganarle la batalla al COVID-19. ¡Gracias!